Finalizada la feria y fiestas 2017 de Malagón, desde el consistorio hacen un balance más que positivo de cómo han transcurrido, destacando que no se ha producido ninguna incidencia y todas las actividades se han desarrollado con total normalidad. Este año la participación ciudadana ha aumentado respecto a ediciones anteriores gracias, entre otras cosas, a la gratuidad de todos los eventos programados, a excepción del espectáculo taurino y la obra de teatro. Quiero agradecer la participación ciudadana, todas las noches la carpa ha estado desbordada y yo creo que eso es muy importante, era la apuesta fuerte de esta feria, es decir, tener una tarde noche en la feria atractiva para que todos los malagoneos pudieran salir a disfrutar de la feria y a disfrutar de esas actividades de manera gratuita. Más de 50 actividades se han programado para todas las edades y gustos. El balance de la feria y fiesta 2017 en honor al Santísimo Cristo del Espíritu Santo en Malagón es muy positivo. Los niños han disfrutado mucho, las actividades deportivas también, la obra de teatro a nivel cultural también, en definitiva yo creo que todos los sectores han tenido su momento y su espacio. Entre otras cosas, la ciudadanía ha destacado el fin de fiesta con la actuación del cómico Agustín Durán y la húngara, donde la carpa municipal se quedó pequeña para ver a estos dos artistas reconocidos a nivel nacional.